Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa especial del canal Universidad de Costa Rica en el marco de un tema trascendental que tiene que ver con el derecho al olvido. Tenemos un especialista de lujo que casualmente conoce profundamente sobre este tema, es un abogado, además es especialista en derecho informático y conforma una de las comisiones especiales del Colegio de Abogados, es José Adalid Medrano. ¿Qué tal José? Bien Marlon, muchas gracias por invitarme a placer hablar de este tan interesante tema que definitivamente es algo que nos compete a todos tomando en cuenta que constantemente estamos subiendo datos personales a las redes sociales, a los medios digitales y no sabemos que deberíamos estar en control sobre los mismos porque en un futuro esto podría afectarnos. Es algo muy curioso porque de un pronto a otro tenemos un derecho nuevo que emerge y que podría tener colisiones sobre todo con otras prácticas que en el ejercicio periodístico inclusive podrían ser preocupantes. Cuando hablamos de derecho al olvido, ¿de qué hablamos exactamente? De lo que hablamos cuando hablamos de derecho al olvido es sobre el principio de calidad de la información. Significa que cuando se trata de un dato personal, el mismo debe ser veraz, debe ser actual, debe ser exacto y adecuado al fin. ¿Y qué quiere decir que sea adecuado al fin? Que cuando se tratan datos personales tienen que darse con un fin específico, veraz, tiene que ser veraz y exacto, de tal forma que si es exacto y es veraz no le afecte al usuario. Y actual, y ahí estamos hablando específicamente del derecho al olvido, porque tal vez 10 años después una noticia que no es de interés público puede afectarle a perpetuidad a una persona. Pero hablemos que no necesariamente estamos hablando de noticias, estamos hablando de cualquier dato que siendo tratado por parte del responsable, la base de datos puede afectarle a un tercero. Y más bien son las noticias o los medios tecnológicos que empiezan a utilizar las plataformas tecnológicas para publicar sus artículos que se vienen a incorporar, pero importante destacar que la norma no fue creada especialmente para los medios. Entonces, nos deja esta pregunta. ¿Deberíamos tener una norma especial cuando corresponda a medios de comunicación? Eso es parte de lo que tendremos que ahora un poquito profundizar. Yendo sobre todo a la terminología básica, el derecho al olvido no es una amnesia colectiva que podría emerger en un momento determinado a partir de que a una persona no le gusta aparecer en los buscadores entre los primeros lugares. Y tal vez en este caso podríamos explicar dónde fue que se ocasionó por primera vez una investigación en ese tanto y cuánto una persona sintió que le afectaba. Y esto emerge y se da en España y la Unión Europea ha legislado en torno a eso. Entiendo. Exacto. Tenemos que tomar en cuenta que el tema de los datos personales como derecho es algo que se viene desarrollando por décadas en la Unión Europea. ¿Pero qué pasa? Se da a una persona que se siente afectada porque un medio de comunicación subió un artículo en PDF a su vida digital, algo que era físico, y una deuda que había aparecido de hace 20 años, en el año 2012, a él le estaba afectando en la actualidad porque cuando buscaban su nombre lo encontraban con una deuda vieja. Entonces él dice, bueno, esto me está afectando, me parece que esos datos personales ya no son actuales, por ende no son relevantes y no me deberían afectar en este momento tomando en cuenta que es parte de mi pasado. Él decide proceder legalmente y esto es interesante porque se da el efecto Streisand, que él por tratar de esconder esos datos para que no le afectaran, ahora todo el mundo... Claro, ahora vamos a ver, como noticias como hoy, sabremos que Mario Costeja hizo esto en España y es una de las personas que impulsó lo que tiene que ver con el derecho al olvido. Entonces, efectivamente, cuando una persona quiere decir, bueno, yo quiero que esto se olvide, lo que tiene que tomar en cuenta es que puede salir por diferentes lados y usted puede volver algo que es desactualizado en algo actual. Esto es muy interesante porque vea que en el caso español una persona decide que su historial no debería aparecer en Internet a partir de que su vida ha sido reivindicada en un momento determinado. Esto en un orden de que es una persona que bajo interés público o figura pública no goza de un reconocimiento a nivel país y que en este caso en particular, a partir de su reclamo, se da ese efecto contrario, que usted dice que se llama el... ¿Estreisen? El efecto Streisen. El efecto Streisen. Viene de una historia de Barbra Streisen, la actriz, donde por helicóptero pasaron captando una propiedad de ella y ella se oponía a que saliera en una revista que nadie leía. Entonces, decía, esto no tiene que aparecer ahí. Lo demanda para que no aparezca, pero lo agarraron los medios, entonces ahora la fotografía con la propiedad que ella quería que se mantuviera oculta ahora aparece en todos lados. Entonces, por eso se habla del efecto Streisen, que es algo que todo abogado y todo ciudadano debe saber, que ahora con los medios tradicionales, con los medios digitales, si usted procede legalmente para defender algo o para ocultar algo, puede pasar lo opuesto. Voy a tratar de poner un ejemplo de circunstancias que se dan en la vida de las personas y que están en el marco de algo en lo que usted es especialista, que son los delitos informáticos. Si una persona se hace un video y un tercero lo divulga, y eso es de conocimiento público, y esa persona además es una persona reconocida en el país, por principios de interés público es publicado en medios. Y ahí tenemos un delito informático porque el tercero lo publicó sin tener el permiso de la persona. ¿Cómo podrían aplicar el derecho a los videos en casos como esos? Vea que interesante porque estamos hablando de casos, o de eso entendí, de publicación de videos íntimos, de un personaje público, pero si el video privado no tiene interés público, porque el hecho de ser una figura pública no lo hace de interés público, no le da la autorización a ningún medio de utilizarlo o difundirlo, lo que es interesante es que si ya se está difundiendo, es imposible para los medios simplemente taparse la boca y hacer que no está pasando, tienen que reportarlo, pero aquí lo que es complicado es que los reproduzcan lesionando de forma mayor la intimidad de la persona. Entonces es una mala práctica si simplemente se insertan los videos porque son videos íntimos, o en el caso de un jugador de la liga que se publican los audios. Eso definitivamente tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que el fútbol es muy importante para este país no tiene un interés público para lesionar aún más la intimidad de la persona. Entonces, en estos casos específicos, siempre que nosotros recibamos un video íntimo, si sospechamos que no fue con la autorización del titular, deberíamos eliminarlo y nunca difundirlo, porque toda difusión es ilegal, es un delito. Vean qué importante es lo que nos menciona José Dalís Medrano, especialista en Derecho Informático. Cada vez que usted reciba un video y es exclusivo para usted, no es para que lo comparta con otras personas. Eso podría incurrir en un momento determinado en un delito. Seguimos hablando del derecho al olvido y en el marco de una serie de cosas que se dan en nuestro país. Regresamos con José Dalís Medrano a los estudios del canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido, hablando sobre el derecho al olvido. En el SED anterior conversábamos sobre cómo una persona muchas veces corre riesgos y a partir de un mensaje enviado exclusivamente a un grupo de personas o a esa persona en exclusiva, decide compartirlo para el resto de personas. Y es ahí donde hemos escuchado mucho el hecho de que videos íntimos salgan a la luz pública y esto ha pasado con muchos modelos en el país. También hemos encontrado, como comentaba usted, el audio muy reconocido de un jugador de Liga Deportiva La Jolense. Y ese tipo de prácticas también se dan en el marco de capturas de pantalla alrededor de conversaciones que se tienen con otras personas. Así que creo que eso, digamos, como dato duro es muy importante que usted nos explique cuáles serían los riesgos en los que incurrirían las personas que tienen esas prácticas. Bueno, primero que todo, las personas siempre deben tomar en cuenta que si envían un documento íntimo, este puede salirse de las manos de la persona que lo está recibiendo, ya sea porque la persona de alguna forma lo aprueba, o sea, que lo difunde con intención, que es lo que se llama, o sea, reconocido como la pornovenganza, o también puede darse el caso que preste su teléfono a un tercero o que lo lleve a reparación, se lo roben y lo difundan. Entonces, es una práctica de alto riesgo porque una vez ese documento sale de sus manos, se va a empezar a viralizar por aplicaciones de mensajería como WhatsApp y en algunos casos va a terminar en sitios web donde va a ser difícil borrarlo. Pero aquí es importante aclarar que para borrar este documento no se requiere el ejercicio del derecho al olvido, sino el ejercicio de autodeterminación informativa, que es más amplio. ¿Por qué? Porque el documento también va a tener datos personales de la persona, quienes, quien nunca autorizó a que se le diera ese tratamiento. Quiere decir que podría ir sitio web, por sitio web solicitando que no se utilicen sus datos personales a los que él nunca accedió, que fueran utilizados. Pero, José, pasa muchísimo y aunque no lo creamos, muchas personas crean blogs, suben información ahí y ahí permanece por los siglos de los siglos. Bueno, yo inclusive conozco muchos casos donde esos sitios son denunciados y no siempre son de algún modo destruidos o desindexados, por decirlo de alguna manera. Es interesante porque Google, para las víctimas de pornovenganza, brinda herramientas para reportar estas y que sean desindexadas. Pero más allá de Google, uno tiene que tomar en cuenta que siempre se encuentra con un blog, que se encuentra con un sitio web. El sitio va a seguir existiendo. El sitio va a seguir existiendo, pero utiliza un servicio de alojamiento y este sitio también tiene términos de servicio y normalmente respetar las leyes del país donde se encuentra. Y si se encuentra en un país de primer mundo, lo más seguro es que deba respetar lo que tiene que ver con los datos personales de la persona y que la pornovenganza también es un delito. Entonces, usted sí podría llegar inclusive a hacer que suspenda en este sitio si no le borre ese archivo. El componente de interés público en el caso del derecho al olvido juega mucho con la preocupación que podrían tener los periodistas y las personas que están relacionadas a medios de comunicación con algo que es fundamental en nuestro país, que es la libertad de expresión y que todos los años Reporteros sin Fronteras nos recuerda que estamos en los primeros lugares junto con Uruguay y Jamaica. Exactamente, el interés público es lo que le da el derecho al periodista a utilizar datos personales en sus artículos periodísticos y utilizarlos sin ningún problema. Vamos a poner un ejemplo de interés público que se ha dado mucho, que es cuando los medios de comunicación recurren a las bases de datos públicas para informar sobre los, en este caso, los salarios de privilegio que podrían tener algunas personas que trabajan en el sector público. Ese es, digamos, un claro ejemplo de cómo acceden a información personal y que en este caso en particular lo estarían publicando bajo esa protección del interés que tendría toda la comunidad costarricense de enterarse que una persona tiene un salario que podría resultar para el resto de la ciudadanía como desmedido. Totalmente. Sin duda, el interés público es algo muy importante que tenemos que utilizar y saber utilizar porque en los casos de documentos privados su difusión también depende del interés público. Datos personales de los salarios, por supuesto que también, pero es importante aquí aclarar que cuando se solicitan bases de datos personales de instituciones públicas sería importante que los mismos no se difundan porque esos son datos personales sensibles de carácter socioeconómico que por una muy mala práctica de la sala constitucional en general son de acceso público, de interés público y la verdad es que es una vergüenza de posición de la sala constitucional porque sí existen medios tecnológicos de brindarle información para que se pueda hacer un escrutinio de cómo se utilizan las finanzas públicas sin exponer a cada uno de los funcionarios públicos que están ahí porque por un lado nosotros andamos en los medios de comunicación, en los foros en los que participamos diciéndole a las personas que tienen que cuidar sus datos personales pero por otro lado decimos que los funcionarios públicos no gozan de ese privilegio que cualquiera puede ver cuánto ganan a pesar de que no ganan un salario abusivo entonces ahí es donde se tiene que hacer este balance en los derechos fundamentales y si bien es cierto el escrutinio público se tiene que dar porque tampoco es justo que se utilicen los recursos del Estado de una forma abusiva pero tampoco hacerlo exponiendo a los funcionarios públicos sin ningún tipo de balance entonces por supuesto que usted podría publicar en su sitio web categorías de salarios y aproximadamente andan de tanto a tanto y un periodista diga bueno, porque esta persona está ganando más que los demás quiero ese dato en concreto y si hay interés público para un artículo pues por qué no puede ser un artículo periodístico de un abuso específico que se está dando en una institución pública pero tampoco es justo que se expongan a todos los que ganan menos y los que ganan más por igual y los expongamos al crimen organizado donde estos delincuentes están buscando estos sitios para saber quién gana más quién gana menos para saber de qué forma pueden atentar contra la integridad contra la economía José, yo creo que usted nos acaba de haber dicho algo de lo más controversial que podamos escuchar porque efectivamente el acceso a la información pública en el caso de las personas que en momentos determinados por un asunto económico se ven en medios de comunicación expuestos en momentos determinados también de sus vidas entran en procesos de vulnerabilidad con delincuencia creo que esto podríamos un poquito tratar de profundizarlo en el siguiente bloque estábamos conversando sobre el derecho al olvido y a ver en el marco de lo que es controversial José nos pone en la mesa algo que para las personas que trabajan en el sistema público hoy por hoy es también un derecho necesario desde el campus Rodrigo Facio en la Universidad de Costa Rica hacemos televisión con sentido en su canal 15 UCR estamos en especiales UCR hablando del derecho al olvido esa conexión que puede darse José con lo que podría ser el acceso a la información pública las personas expuestas recordamos un caso muy reconocido casualmente acá de la Universidad de Costa Rica y el exdiputado libertario Toquevara sí es que es un tema controversial recientemente en el foro que organizamos en el colegio de abogados en el simposio de derecho informático estábamos discutiendo debatiendo con la exdirectora de la Pro Hub la que decía que con base al acceso a la información los sitios web de las diferentes instituciones públicas debían publicar estos archivos pero qué interesante que una persona que haya dirigido la agencia de protección de la persona de sus datos personales la Pro Hub indique que eso está bien así cuando nosotros tenemos que más bien educar a la población para que cuide cada vez más sus datos personales entonces sí hace falta una cultura de protección de datos personales en el más alto nivel en la Pro Hub y en la sala constitucional también las tarjetas de crédito creo que podrían entrar en esa misma dinámica que usted nos plantea claro son datos personales de carácter socioeconómico y su publicación pueden afectar a la persona y en el caso del exdiputado publicaba en archivos PDF bases de datos completas y sé de casos donde se cometieron delitos tradicionales por el acceso a esa información que tuvieron delincuentes tradicionales entonces no no es algo menor no es algo que estemos exagerando porque los delincuentes con el acceso a estas informaciones pueden hacer uso para diferentes tipos de delitos tomando en cuenta que la venta de bases de datos en Costa Rica datos personales es delito tomando en cuenta que cuando usted tiene un perfil de una persona puede utilizar esta información para hacer ataques informáticos como podría ser tratar de averiguar una contraseña entonces nada más imaginemos con toda la información que hay de una persona más la que publica en sus redes sociales más la que un diputado publica sin su consentimiento y sin que exista realmente un interés público sobre todos los datos de cada uno de los empleados que está en una institución le pongo un ejemplo si una persona decide publicar en su red personal un video de otra persona y etiqueta a esa persona es de dominio público ese video redes sociales como Facebook Twitter buscadores como YouTube o Yahoo tienen sistemas para que en momentos determinados después de la denuncia queden desbloqueadas esas búsquedas por decirlo de una manera muy redondante si las personas reportan estos videos como íntimos si existen mecanismos que puede utilizar la persona para desindexar estos archivos de inmediato de inmediato es una forma más rápida porque cuando estamos ante digamos que archivos que provienen de un ilícito penal no tenemos tanto tiempo para esperar ni cuatro años ni diez años ocupamos que sea lo más rápido posible por eso es que ni siquiera es un derecho al olvido sino el acceso a su derecho a autodeterminación informativa porque esos datos lo están afectando a ustedes ya no mañana y le pongo un caso que recuerdo que sucedió recientemente si una persona publica ese video y fue por error que lo publica se le fue en el carrete de los compartidos y de inmediato cuando se da cuenta lo baja pero ya es de dominio público hay personas que lo tienen las personas que lo reproduzcan incurren en un delito informático ¿dónde lo publicó? en una red social podría ser tanto Facebook Twitter o Instagram digamos podríamos pensar en esas redes vea que interesante pregunta porque es un caso en la línea gris donde una persona que tiene todo el derecho para publicar ese dato personal lo publica no ponen como privacidad que vaya dirigido a un grupo sino que lo dirige al público y las personas que lo consumen que lo consumen no estarían incurriendo en ningún delito quienes lo difunden es importante es importante ver qué hace la persona afectada porque la persona podría revocar este consentimiento digamos esta autorización de reproducción y utilización de su video y decir ya no quiero que lo utilicen fue por error pero es un caso en la línea en la línea gris ¿verdad? totalmente porque hasta qué punto una persona puede decir bueno estoy publicando esto es íntimo cuando la misma persona lo lesionó entonces por supuesto que está en la línea pero es un ejercicio de un derecho fundamental y la persona sí podría decir bueno ya no no quiero que lo estén utilizando porque fue por error revistado ahora ¿cómo Google entra en procesos de desindexación de de casos en que las personas recurren a ese derecho? bueno importante destacar que lo que hace Google y digamos fue algo que confirmaron en el foro en el colegio de abogados es que ellos respetan la legislación local y ahí hay un tema muy interesante porque en la Unión Europea por jurisprudencia se determinó que son ellos es Google quien tiene que darle el espacio al ciudadano para que pueda solicitar que sus datos sean removidos porque ya no son actuales y no son de interés público entonces delegamos en la Unión Europea la justicia en un ente privado me parece un enfoque totalmente incorrecto en Estados Unidos no se maneja así tampoco en Costa Rica tenemos una ley la ley 89.6.8 de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales que se incorpora el derecho al olvido bajo el principio de calidad de la información porque la información debe ser actual entonces en Costa Rica podríamos ejercer un derecho al olvido y como la norma no fue creada para medios de comunicación es donde se podría generar el debate donde si se puede utilizar un instrumento jurídico para ponerle una mordaza a la prensa pero ahí es donde viene el interés público entonces debería ser Google el que le dé esas herramientas a los usuarios o más bien debería ser por lo menos la agencia protección de datos personales la Pro Hub o la sala constitucional es importante porque si lo hacemos como lo hacen en la Unión Europea entonces ciudadanos costarricenses vinculados con el cementazo podrían hacer la solicitud a Google y si Google pone a un robot con inteligencia artificial analizar el dato ¿qué pasaría si es posible que lo desindexen? Exactamente entonces por supuesto que no podríamos estar de acuerdo con eso interesante que Google dice que ellos tampoco están de acuerdo con eso aunque dicen que si un tribunal costarricense solicita la desindexación con base en un derecho fundamental como es el de autodeterminación informativa ellos la respetarían entonces importante decir ahí que ellos dicen que si el tribunal se excede en lo que quiere remover como ellos creen en la libertad de expresión podrían apelar o podrían no cumplirlo porque dentro de sus principios está tratar de defender el acceso a la información y la libertad de expresión entonces es interesante porque yo quisiera esperar a ver cuando se ve una resolución a ver si Google va a respetar la decisión del tribunal costarricense primero felicitarlo por la organización del primer simposio sobre el derecho al olvido específicamente en un bloque pero sobre derecho informativo que creo que es fundamental en este país en el colegio de abogados en una comisión que creo que lo está haciendo muy bien segundo quisiera reconocer en este tema un debate muy controversial que hay porque entran en enfrentamiento muchos términos importantes de la libertad de expresión que es el acceso a la información pública la libertad de prensa como tal el interés público y por supuesto el derecho al olvido de muchos ciudadanos que en momentos determinados de la vida cometieron un error que puede estar relacionado con tarjetas de crédito como lo mencionaba José o también en momentos determinados en publicaciones que se hicieron y que fueron inexactas así que de verdad que muy agradecido por estar con usted en el programa el día de hoy y espero que podamos un poquito conforme avanza la legislación en torno a este tema poder conversar más así que muchas gracias José claro que sí Marlo muchas gracias por el espacio encantado